Estamos de tormenta, hay una ambulancia aquí en la unidad, le ayuda a poder mostrar la velocidad del viento y la borrasca que tenemos. Hay rayos y centellas por todo lado. Y empeorando. Se fue la luz. Se fue la luz, se fue la luz. Se fue el mejor y se acabaron de volver a aprender. Bueno, hasta mañana que descanso.